Hola amigos, hoy les voy a compartir una poesía de Elsa Bornemann. Se llama El espejo distraído. Tengo un espejo distraído, me marea con sus olvidos. Sé que no lo podrán creer, pues coqueta me miré ayer. Y él, como siempre está en la luna, no reflejó imagen alguna. Por supuesto, yo me asusté, muy enojada lo reté. Él entonces se disculpó y enseguida me dibujó. Más con la cara empañada y media trenza borroneada. Adivinen lo que pasó cuando mi tío se miró. Utilizando una gran lupa y teniendo una gata upa. Pues mi espejo tan distraído hizo una mezcla confundido. Y mi tío se vio con cola, bigotes una mano sola, el chaleco descolorido y su cigarro en dos partidos. Y la gata casi se mata al reflejarse con corbata.